A esto me refiero. A estas cosas me refiero cuando hablo de los maúfos. Cuando hablo de esta gente que se reúne en torno a un micrófono en sus casas metidos, sin mover un dedo. Porque en la vida lo que importa son las acciones, no lo que se habla. En tu barrio, en el mío, pasan todos los días cosas que no deberían de ocurrir. Y pasan totalmente desapercibidas. Y todos somos culpables de que ocurran. Pero no, no hacemos nada. Es mejor fijarnos en reptilianos. Es mejor buscar enemigos invisibles. Es mejor alzar la vista hacia algo que no existe y luchar contra ello. Mientras todas las injusticias que tenemos a pie de calle las consentimos por omisión. Y somos culpables por hacerlo. Tanto o más como el que las hace. A esto me refiero. Tenía 81 años. Le han quitado la vida. He visto su rostro en televisión ahora por primera vez. Es ese rostro entrañable. Es el rostro amigo. Es el rostro de buena persona. Con esa mirada lánguida, triste, cansada. Después de ver, seguro, auténticas barbaridades durante 81 años. Seguro, seguro, de haber pasado una guerra, seguro, de haber pasado una posguerra, aún peor. De haber trabajado de sol a sol para sacar adelante a su familia. Para tener una mierda con la cual apenas podría mantener a su mujer con Alzheimer. Ya que se encaragaban de ella los servicios sociales. En definitiva, se trataba de uno de tantos héroes que hay anónimos y de los cuales nos cruzamos por la calle pensando en nuestras mierdas, mirando el teléfono, contestando la última gilipollez del WhatsApp. Uno de tantos héroes a los cuales en otras civilizaciones, o mejor aún, en una civilización, estarían dando consejo a los jóvenes, estarían aconsejando a los jóvenes, desde el sentido común. Cada vez estamos en una sociedad mediocre, donde se premia la mediocridad, el absurdo, la violencia, el esperpento. Donde multitud de 20 biblias, de crece pelo, se forran la costa, de otros que buscan respuestas que quizás siempre han tenido delante. Que piensan que la vida se basa en que la felicidad venga a ti. Y así transcurren los días, ¿no? Y es difícil, es difícil llevar un día a día, donde vas por la calle y ves las miradas perdidas, ves las miradas de la gente. Seriedad, seriedad, temor, preocupación, tristeza. Yo muchas veces cojo el autobús, el transporte público para ir a trabajar o cualquier otro sitio. Y a lo mejor hay una cola de 10-15 personas delante de mí. Pues a lo mejor es solamente el 2% de esas personas dando buenos días al trabajador que te va a llevar a tu destino. Que ha madrugado igual que tú. Y yo por supuesto les doy los buenos días. Bien, que se me oigan. Muy pocos son los que no me contestan. Y si a lo mejor coincido con alguno que no me contesta, no lo juzgo. Para el día siguiente le puedo dar los buenos días. Y consigo, en serio, consigo una sonrisa y una mirada cómplice. Porque esa persona, igual que el resto, son como tú, como yo. Somos iguales. Pero hay claras excepciones como el individuo este. Que de una forma fácil, tan fácil como trágica, como inútil, ha conseguido arrebatarle la vida a un héroe por absolutamente nada. Maldito seas. No sé si habrá infierno. No sé si habrá algo más que te juzgue. Pero desde luego, este mundo, hay seres humanos. Y yo estoy seguro de que hay otros seres que no lo son. Unidades de carbono. Que están aquí como para hacer bulto, ¿no? Pero yo no los podría, en la puta vida, considerar humanos. A mí jamás me pasaría por la cabeza levantar ya no pegar. Levantar la mano o pegar un grito a un anciano. No sé. Pero es para hacernoslo mirar. A ver qué coño nos pasa cuando vamos en coche. Hay un dicho que hoy, un día, que la verdad es que me hizo gracia. Que la vida es como conducir. Pensamos que los gilipollas siempre son los demás. Y qué cierto, qué cierto es. Somos tan importantes, nos creemos tan sumamente importantes. Una importancia malentendida, obviamente, porque estamos hablando del ego. Que pensamos que todo el puto mundo tiene que girar nuestro alrededor. Que todo el puto mundo está ahí para satisfacernos. Y no es así. Recibes lo que das. En fin, chavales. Que esto es una mierda. Pero bien grande. Venga, gente, nos vemos hasta ahora.